Música Los alcaldes se unen para buscar una solución política y social a las preferentes. Regidores de las comarcas de Omorrazo, de Vigo, de Pontevedra, de Ocondado y de Ovaisomiño proponen a la Junta presionar ante instancias superiores y a las entidades financieras implicadas, particularmente a Nueva Galicia Banco, para que atiendan las demandas y las necesidades de los ciudadanos afectados. Varios de estos regidores, entre ellos el de Cangas y el de Moaña, mantuvieron ayer por la tarde la primera de las reuniones que se celebró con la máxima discreción en Bayona, presidida por Jesús Vázquez Almuiña, y de la que salieron conclusiones productivas sobre los pasos a dar. El programa a seguir se definirá en las próximas reuniones institucionales. En lo que hay absoluto consenso es en la gravedad del problema y en la disposición a ponerse al lado de los ciudadanos para que las medidas se materialicen. Los problemas que más molestan a los afectados son la ralentización de la vía del arbitraje tras las elecciones autonómicas y el creciente malestar social, que se traduce en movilizaciones por diferentes puntos de Galicia y los primeros incidentes institucionales, como los que tuvieron lugar ayer en la primera sesión de control al Gobierno gallego en esta legislatura, o la ocupación del Consello de Marín. Los regidores están convencidos de que si la solución no llega pronto, las movilizaciones llegarán más lejos y acabarán teniendo consecuencias graves. Por eso la intención de los alcaldes es trasladar de inmediato esa preocupación y esas necesidades al presidente de la Junta, quien a su vez debe presionar a Nueva Galicia Banco e instar al Gobierno de Rajoy y a la Unión Europea a tomar medidas de calado para abrir soluciones al conflicto. En Gondomar se prevé esta noche, a partir de las 10 y media, la visita del líder de Alternativa Galega de Esquerdas. José Manuel Beiras acompañará a los afectados encerrados en el cajero hasta la madrugada. Después, él marchará, pero continuarán el encierro algunos de sus diputados.